Yo llevo haciendo este podcast ocho años. Yo y el invitado a quien voy a presentar tenemos un amigo en común, inclusive la persona que hace que este podcast suceda hoy, está hoy aquí. Y yo llevo de esos ocho años que yo llevo con el podcast, ocho años cabildeando para que este junte, esta entrevista, este contenido se dé. De más está decir que estoy súper emocionado. Creo que llevo toda mi vida familiarizado con el cuerpo de arte de este invitado. Estoy bien emocionado. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Luis Guzmán. Gracias, Paco. Gracias. De Calle y Puerto Rico, vía Nueva York. Obviamente, yo me imagino que ya tú estás alto de contar esta historia, pero tú has salido en... O sea, a cada radio digo, adiós, aquí está Luis Guzmán también. Adiós, Luis Guzmán está aquí. Yo creo que yo me entero más de como que la película que más presencia hace o la primera que yo vi que yo me familiaricé contigo fue Carlitos Güey. Tu personaje es pachanga. Yo no me podría imaginar como que... Me imagino, ¿verdad? Que tú estabas... Eras fan de Al Pacino. Seguro. Y de momento estás actuando con Al Pacino. Sí. ¿Cuán cagante es eso? Bueno, me encantó Al Pacino cuando hizo la película Dog Day Afternoon. Ok. Y Serpico. Ajá. ¿Sabes? Me encantaba... Scarface, no tanto. You know? Fue fenómeno. Pero la película en que me gustó, me encantó Al Pacino fueron... Dog Day Afternoon y Serpico. Sí. Y bueno, cuando llegó el momento que me dieron la parte de pachanga, yo no lo creía. Yo dije, coño, voy a estar trabajando con my idol. Y la primera vez que lo conocí, papi, tenía las manos, you know, mojadas, sudadas, nerviosos, todo eso. Y este, estamos nos ensayando, tú sabes, Guillón. Y no me sentía muy cómodo. ¿Ensayando es Table Reads? Sí, Table Reads. Y este, cada vez que yo decía una de mis líneas, él así va, para mirar al director. Y me sentí incómodo. Toda esa noche yo llamé a un amigo mío, que yo sé que he trabajado con él. Y le pregunté, oye, ¿por qué esto está pasando? Y por me dice, papá, tú te criaste en el barrio, tú sabes todo eso. Tírate así, en confianza. Al próximo día me tiré y ahí corrí con esa parte. So, el próximo día ya todos pararon las miradas de... O quizás te las estabas imaginando. Las miradas. Bueno, eh... ¿Qué tú crees que eran esas miradas de Al Pacino a Brian De Palma? No sé, de veras. Porque, porque... Maybe podía ser que me estaba haciendo una cuebra para ver. Ok. You know what I mean? Y este... Como te dije, hablé con mi amigo y me dijo, papá, tú conoces este tipo de pachanga. Usted criaste con un montón de gente así. You know? So, mete mano, olvídase, en confianza. So, como le dije, ese segundo día... Todo todo bien. Y yo, vaya, pa, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Ok. You know? Y después, cuando yo le dije así, él estaba, oh, ok. Este es verdadero. Tú sabes. Cómo siempre que hay ciertos actores, como tú, que tienen carreras súper largas y, ¿verdad? Catálogos bien extensos de actorales, diferentes personas en diferentes películas y teatros. Son descritos como character actors. Sí. ¿Qué es un character actor? Vamos a decir un character actor es un actor que viene a levantar, soportar, el lead actor. Ajá. Tú sabes, el lead actor está como pachino. Esa es la película de él. You know? Él es calito. Pero también hay todos estos tipos en la vida de él, como pachanga. That's a character actor. So, you come y llega y, tú sabes, hace su parte. You know? Ah, pero yo he sido un character actor casi toda mi carrera. ¿Y te gusta que digan? Bueno, es trabajo, es parte del arte, de actor. Ah, chachos, yo he hecho casi, ¿qué? 200 películas. Algo así. You know? Y yo creo que yo nunca he hecho la misma parte dos veces. Porque, de veras, cuando yo hago una parte y voy a próximos proyectos, ya a mí se me ha olvidado lo que yo hice la semana pasada o el mes pasado. ¿Sabes? Es como un pintor. Que tú me das una brocha, ¿verdad? Y eso es algo nuevo para mí hacer. Y no va a ser lo mismo. Cada película es un canvas nuevo. Exacto. Porque, tú sabes, yo no pienso, yo no pienso lo que, ok, esta parte es así, so, pero para mí, mi vida, mi vida, mi vida, es mi referencia. No mi actuación, no las películas, no las partes. Es tu vida. Mi vida, porque yo he visto todo, papá. Yo he visto alegría, yo he visto amor, yo he visto muerte, tragedia. Este, de todo. A mí, yo no me podría imaginar, yo he visitado Nueva York, voy, qué sé yo, una vez al año, me encanta esa ciudad. Pero no me podría imaginar ser un chamaquito en los 50 o 60 e ir de calle a la ciudad de Nueva York. No sé si eras muy pequeño para recordar, no sé si tan siquiera fue un culture shock, pero tú tienes memorias de, de, que, ¿dónde puñeta yo estoy? Esto es bien diferente a donde yo estaba ayer. Este, bueno, mi mamá. Bueno, mi mamá tenía, Ana Rosa, mi mamá, tenía 17 años cuando me parió. Y creo, chacho, a la semana, dos semanas desde yo nací, se fue, me llevó para Nueva York. Entonces yo me crié en la ciudad como bebé. ¿Y cómo tú sabes español? Porque durante la cena, mami no permitía que yo hablaba en inglés. Ah, ok. Mami, pásame el ketchup y nada. Mami, dame, ¿crees que esto es salt? Nada. Mami, ¿crees que esto es muera? Nada. Ahora, mami, da agua. Aquí tienes. Pero también, también, me crié con mi padrastro. Y cada fin de semana, papá, eso era juego de domino. Con latino. Bolero de Daniel Santo, que yo me quería matar tantas veces. Ahora lo aprecio, ¿sabe? Ahora aprecio. Pero siempre, y mami, mami era la que controlaba la televisión. Todo eso era novela, Mr. Silva, Pumarejo, Chucho Abayanet, Busecita, todo eso. Yo me recuerdo de eso. ¿Y no? Porque yo no tenía remedio, pero sentarme ahí al lado de mami a ver todo eso. Y tú estabas en un... Yo desconozco, ¿verdad?, de los boroughs de Nueva York. Pero no sé si tú estabas en un área latina, en un área italiana, en un área negra, en... O sea, tú te criaste con otros latinos. Yo me crié, al principio, me crié en Greenwich Village, en el West Village, en los 60. Y en el bloque de nosotros, en la cuadra de nosotros, eran boricua, irish, moreno, italiano, chino, de todo. Sí, que estaba todo bien. Era, como dicen, un melting pot de diferentes culturas. Y también cuando yo fui a la escuela, como en el primer grado, había boricua, había anglos. So, con eso me crié. Sí, que en verdad, uno piensa en Nueva York y uno piensa en eso. O sea, uno camina por cualquiera a ser Nueva York y están todos los países ahí representados. Bueno, le digo, pero... A venir a Nueva York y uno de Puerto Rico, primero fuimos a Cortona Park en el Bronx. Y eso era todo boricua. Y después mami y papi se dejaron y mami se mudó para Chelsea. Ah, Chelsea. Y de Chelsea fue a Greenwich Village. Y después de Greenwich Village cayó en el Lower East Side. Yo he escuchado mucho, desde la pandemia para acá, que quizás estoy bloqueando. Pero que Nueva York, en los 80 y en los 70, era bien peligroso. Y que tú caminabas por Times Square y aquí había drug dealers y prostitutas. Seguro. Y con el tiempo eso se perdió, pero que supuestamente está volviendo. Tú te criaste en ese Nueva York. Nueva York era un mundo bien peligroso cuando tú eras chamaquito. No, es verdad. Es verdad, brother. Yo he visto tiroteos, gente ahí con un balazo en la cabeza. Wow. Tecando, un tecato muriéndose enfrente de ti. You know, este... Bueno, de todo, porque yo jangueaba. You know, yo era así. Yo quería janguear, pero fíjate. Yo estaba jangueando con gente boricua, latino, de teatro. Estaba jangueando con poetas. Estaba jangueando con músicos. Eso fue con lo que yo me encontré. Y tú me dices eso y me parece algo tan... En mi mente. Yo estudié en escuela privada. Yo vengo bastante privilegiado. Pero tú me dices eso como que Louis from the hood. Yeah. Y de momento me dices, jangueaba con poetas, teatro. Y me parece como algo extraño. Como que, ¿qué es lo que estaba pasando culturalmente en Nueva York? Que tú tuviste esa oportunidad de, de momento, estaba haciendo teatro en Nueva York. Bueno, cuando yo estuve en high school, en el último grado, estaban haciendo la obra del año. Y la obra del año era un musical, que siempre son musicales, ¿verdad? Ajá. Bye Bye Birdie. Y el que estaba directando esa obra era el maestro de la clase de gimnasio. Ajá. Yo entré ahí y yo le digo al tipo, oye, tú no puedes coger una clase de gimnasio y vas a directar una obra. Me tiró la libreta. Hazlo tú. Y me dijo, mira a ver lo que tú puedes hacer. Y tú eras un high school student. High school, yeah. So, este, cuando me tiró eso, no se la puedo tirar para atrás. Y ahí fue cuando yo hice mi primera obra de teatro en la escuela. Y la dirigiste. Chacho. So, fue por front two. Fue por, por, ah, tú no sabes, anda, de repente tienes esta responsabilidad. Porque, porque tú sabes, yo no podía decir nada, yo no voy a hacer eso. O sea, no. Era un challenge. Y lo cumplí. Y lo, y lo más difícil era, lo, hacemos, este, viernes y sábado, dos fines de semana corridos. Eso fue cuatro shows. Pero lo más difícil para mí, siempre era mi primera línea. Porque, chacho, yo estaba nervioso. Terrible. ¿Sabes? So, y este, cumplí con eso. Y dos gentes que estaban ahí, Diego y Erick, que fueron hasta este día, buen amigo mío, me trajeron a el teatro ambulante. Y el teatro ambulante era un, una compañía de teatro de calle. Y ahí me encontré con poetas, escritores, músicos, y eran todos boricuas. Y en ese ambiente, ¿había alguien de esa generación que todavía está haciendo cosas o que llegó a, a, a cine o teatro que quizás conozcamos? Luis Goldman. ¡Qué juro! Y en tu familia había, ¿qué pensaba tu familia de, Luis está haciendo teatro ahora? Mi mami me dijo, oye, búscate un trabajo, déjate de eso. Porque tú tienes que trabajar, mi hijo. Búscate un trabajo allí en la factoría que están buscando. Y yo decía, mami, yo no estoy buscando para hacer. Tú sabes, pero en realidad, yo no sabía lo que yo quería hacer. Yo fui a colegio por dos años. No cumplí, porque no me gustó. Yo era caicallero. Yo era una persona que quería a cambiar nuestra comunidad. Porque mira, estábamos ahí, la guerra era contra los tecatos, los que estaban tirando y todo eso. Y nosotros estábamos tratando de levantar el pueblo. ¿Sabes? La mentalidad. Porque eso es lo que estaba fallando en esos tiempos. ¿Y no? Y para mí, eso fue, como dicen, my calling. Rápido lo supiste, como que yo nací para esto. ¿Eras bueno? No sé si yo supí que yo nací para esto, pero en mi corazón yo quería hacer una diferencia para nuestra comunidad como un joven. Porque cuando yo empecé en todo esto, papá, yo tenía 17 años. ¿Sabes? Este, en high school, en escuela superior, a mí me suspendieron como 11 veces. 11 veces porque yo le decía a los maestros, oye, tú no me estás enseñando nada, tú no estás, tú no. Cuando hablaron de la historia de Puerto Rico, eso ni era... Un párrafo. Yeah. Y yo, oye, la historia de Puerto Rico no era de Teddy Roosevelt y los españoles. Eran de Taínos, era la carrera de Don Pedro. Tú sabes, todo eso. Y me mandaban a la oficina del principal. Pero fíjate, la primera vez me suspendieron por una semana. La segunda vez, porque yo le iba a los periódicos todos los días. Y en esos tiempos, estamos hablando de 1972, you know, 73. En esa época, habían casos que fue a la Corte Suprema sobre el Derecho de Estudiante. Y lo que estaban representando esos estudiantes era the ACLU, the American Civil Liberties Union. So la segunda vez, yo lo llamé. ¿A la ACLU? Yeah, y yo dije, esta gente me quiere suspender porque yo le dije a la maestra que no me está enseñando bien. You know, you're not teaching me right. You know? So el próximo día, yo estoy ahí con el padre mío, mi padrato, y está encojonado porque tú sabes los boricuas. Si tienen que faltar un día de trabajo por un caso de un muchacho, you know? Van a estar encojonados. So llegó este abogado, se me presentó, se llamaba Leo Summers. Y entró ahí y le dijo al principal, tú no lo puedes suspender porque él tiene el derecho. Pero cabrón, ¿qué pasó en tu vida que tú, siendo un chamaquito, tenía eso tan claro? ¿Qué estudiante, o sea, no es normal que un estudiante esté exigiendo mejor educación? Bueno, también, también, este, había Aspira. Y yo participé en Aspira. Y Aspira era una organization que de Boricua en Nueva York. Y ahí me enseñaron mi cultura, mi derecho, este, clase de leadership. Liderato. ¿Sabes? Y todo eso. Y eso fue una gran parte de la influencia que yo tuve. Pero también, mi influencia también era con gente del barrio mío como Chino García, como Bimbo Riva, como Tato La Viera, como Titi García, Atisi García, como Eric Conde, como este un montón de gente. Tú sabes que tú me cuentas esta... Pero eran eran calleros. Sí, sí. Pero con una mente. Y tú, digo, leí en algún lugar que tú fuiste limpiabotas de Chamaquitos. Yo estoy leyendo y yo te sigo en Instagram, Louis from the Hood. Entonces, de momento me puse a ver Wednesday y eres tan fucking sweet. Y yo digo, la verdad que la maravilla del cine, digo, tú eres bien sweet y la estoy pasando brutal aquí, pero ajá, viéndote criado en Nueva York, un montón de dificultades, problemas en la escuela, Louis from the Hood. De momento, ese papel de Gómez, ¿no? Gómez Adams. De Gómez Adams. Si alguien no supiera nada de los Adams, piensa que va a ser un evil person porque el atuendo, el rostro, todo en las manos, es como algo medio evil-y. Pero no, tú estás completamente enamorado de Morticia, ¿cómo ese proyecto de Gómez en Adams Family, ¿tú sientes que se parece a otras cosas que tú has hecho? ¿Es completamente apartado? ¿No se parece en lo absoluto a tu crianza? Bueno, como te dije, mi vida es mi referencia. Y en ese caso de Gómez, you know, es un hombre que está enamorado de su esposa. Súper enamorado. Súper enamorado, pero también súper padre para su hijo, para su hija, su hijo. Y en mi vida, muchachos, no hay nada más que yo quiero que mis hijos. ¿Sabes? Y esa es tu referencia. Esa es mi referencia. Porque yo los cuido y ellos me cuidan a mí. Wednesday, yo vi el primer episodio. Obviamente estoy familiarizado con la historia de los Addams Family porque la última racha de películas, Addams Family y Addams Family Values, creo que se llamaba. Sí, sí. El papel de Gómez era Raúl Julián. Exacto. Que también es puertorriqueño. Exacto. La gente no sabe eso. Pero cuando de momento llega la posibilidad de, ok, aquí tengo el libreto, Gómez Adams, hay una parte de ti que dice, god damn, tengo que ver a Raúl Julián, no lo veo. ¿Cómo tú te preparas en camino a esa filmación sabiendo? Y yo sé que antes de Raúl Julián había muñequitos y había una serie televisiva. Había una serie. Para mí, la referencia era mi conocimiento de cuando estaba en la televisión. Mi referencia de la película con Raúl. ¿Tú llegaste a conocer a Raúl? Sí. Ok. Una persona muy, muy, muy humilde, hombre. Lo quería tanto y era wow, un corazón tremendísimo. Ok. Y bueno, cuando murió eso fue una tristeza tremenda porque wow, tremendo, tremendo, tremendo artista que era. Wow. So, pero, pero yo nunca usé la referencia mía. o sea, nunca lo estudiaste a él para basarte en él. Yo no estudié a Raúl, yo no estudié a el show que estaba en la televisión y no a la serie. O sea, yo lo conocía y conocía dos cosas. Que era una persona llena de amor para su familia y tenía una pasión tremendísima para su esposo. Yo pensaría que trabajar con Tim Burton, Tim Burton es el director de la serie que está ahora mismo en Netflix. Tim Burton, para la gente que no sabe, es el director detrás de las primeras, de las Batmans de, ¿cómo que se llama ese actor? De las primeras Batmans. Michael Keaton. Michael Keaton, el tipo detrás de Beetlejuice. Yeah. El tipo detrás de Nightmare Before Christmas. Ajá. De afuera, Louis, parece un weirdo. Tim Burton, digo, que es perfecto, el perfecto vehículo para él hacer televisión es Adams, es Wednesday. Yeah. Pero de afuera es como que, ok, este tipo no es normal. ¿Cuán raro es trabajar para Tim Burton? De veras, brother, él puede janguear con nosotros. Es una persona, mira. Chilling. Chilling, buena gente, tremenda conversación. Ok. Es tremendo artista, las visiones de él. Olvídense, no hay nadie que lo toque. Ok. Pero tener una conversación, chacho, yo tenía un almuerzo, una cena con él de cuatro o cinco horas. ¿De qué? Hablan de cine, de papel. De la vida, ni de las películas, ni de los papeles, ni las páginas, you know, de la vida. You know, conversación, you know, como dicen, chilling. Algo tú tienes y quizás es tu late backness. Ahora mismo yo te siento y estás súper mega relax. Mi director favorito es Paul Thomas Anderson. Yo he hablado mucho aquí de There Will Be Blood. También has trabajado con Steven Soderbergh, pero para demostrar lo chilling que tú eres o lo mucho que te quieren, has trabajado en tres proyectos con Steven Soderbergh y tres proyectos con Paul Thomas Anderson. Sí, sí. ¿A qué tú le atribuyes el hecho de que they keep coming back? Es que llega a tiempo al set, te aprendes, no es nadie. Yo creo que ¿qué tú crees que es? You know, la quimistría, la química. Yeah. Trato, ¿qué papá? No worry. Okay. Pero este, we had good chemistry, you know, y me tocaron esa parte y you know, Paul Thomas Anderson no solamente como director, pero wow, como él escribe, tremendo, tremendo. Él escribió Boogie Nights. ¿Cómo? Él escribió Boogie Nights. Chacho, escribió, escribió, empezó a escribir Boogie Nights a los 16 años. Sick fuck. Y director, director a Boogie Nights a los 25 años, papá. Wow. ¿Y qué edad tú tenías? Boogie Nights fue en los 90 y picos. O sea, ya tú tenías 40. ¿O no? Casi. Algo así. So, ¿cómo es? En verdad, si no han visto Boogie Nights, escurillo. Está excitado, papá. Espérate, te tengo una pregunta. Las líneas de... Hay un tripeo que tú tienes en esa película. Es como que, ah, yo quiero salir... Boogie Nights se trata de la industria porno. Sí. Y tu personaje es como un tipo que le va bien en la vida, tiene mucho dinero, tiene un club, pero tú quieres salir en las películas. Exacto. Y en varias escenas tú estás como que, hey, get me in the movie. ¿Eso es improvisado? No, eso fue parte del guillón. Ah, ok. Eso fue parte del guillón. Y esa primera escena, que es un tiro continuo de... Chacho, debes decirte eso. Esa primera escena se ensayó la noche antes ni tiramos para firmar. Solamente fue el movimiento de la cámara. Solamente el movimiento. empezamos a las ocho hasta las cuatro de la mañana. Bloqueando. Bloqueando, ensayando. La próxima noche llegamos, se ensayó de las ocho y no arrancamos a firmar hasta las dos de la mañana. Y tiramos como siete takes. Sí, que eso es poco. Lo mangaron rápido. Bueno, la cosa es que... Era un tiro bien elaborado. ¡Wow! Y él es el camarógrafo. Paul Thomas Anderson. No, Steven Stolberg. Es. Espérate, que el camarógrafo de Boogie Nights. ¿Quién es el cinematographer? Oh, ese era Bob Eldridge. Ok. Entonces, esa escena, cuando ustedes están practicándola, Paul Thomas Anderson está detrás de ustedes como imaginándose cómo va la cámara. Tienen que ver esa película, cabrones. Una película. Yo me acuerdo ver los trailers y pensar que... Espérate, en el cine van a dar una película pornográfica. Yo te voy a decir algo. Cuando él me mandó el guillón, yo no sabía quién era. porque Boogie Nights fue la segunda película de él. Me mandó el guillón, la puso en la oficina, papá, pasaron seis meses. Y yo me entro a la oficina a limpiarlo. Y, ¿sabes? Sacar todos los papeletos que tenía y todos los guillones. Y la encontré. Dice, coño, este tipo me mandó esto hace seis meses. Deja sentarme y leerla. Papi, yo me senté, la leí en una sentada ahí, lo llamé y lo primero que, óyeme, a ti te van a dejar filmar esta película porque esta película está out there. Wow. Y hablé con él y estaba hablando porque, tú sabes, he captured esa época tan y tan buena, la música, la ropa, todo. Tú sabes, él tenía esa visión porque él se crió en The Valley donde así van tú esas películas. En esa película también sale que en paz descanse Philip Seymour Hoffman. Sí. ¿Tú tenías escenas con él? Yeah. Yeah. ¿Cómo era él? Bien chévere, hombre. Uno de los mejores. Seguro. Bueno, mira, fíjate, Philip Seymour Hoffman, William H. Macy, Don Cheadle, Julian Moore, Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. El viejo, el que era el director que murió. Oh, yeah, yeah, yeah. Richard, Paul, Ray Reynolds, Burt Reynolds. Burt Reynolds. Wow, fucking Burt Reynolds. Yeah, man. Y este... ¿Cómo un chamaquito de 25 años consigue toda esa gente? Por un libreto, con un gran libreto. Bueno, fíjate, fíjate, te voy a decir, originalmente estaba supuesto hacer el papel de Mark Wahlberg. Tom Cruise. No. Leonardo de Caprio. Y él estaba filmando Titanic. What? ¿Tú te imaginas esa película? No puedo. Yeah. Wow. Y se sentía como... A mí me encanta esa película. Y me encanta también por la cámara, la manera en la que la cámara opera. ¿Se sentía como una obra maestra cuando estaban en el set? ¿Se sentía como algo especial? Yo creo que sí. Para mí sí, porque, como le dije, el guillón era tremendo. El estilo de la ropa, guau. Y después todo ese talento, eran todos jóvenes. ¿Verdad? Y Paul manejaba todo eso, pero bien chévere. ¿Verdad? Y es un director con una pasión para lo que... ¿Qué escena fue la primera que tú grabaste? ¿En esa película? ¿El primer take es el long take? No, el long take, eso pasó como ya seis semanas adentro de firmar. Pero yo no me recuerdo. Sí, pero no sería una buena idea empezar el primer día como que vamos a empezar con este culo de producción. No, hombre, no me recuerdo. Está bien. Yo sé que, tú sabes, metimos manos y crecimos juntos. Ya. Con él, you know, y este... You know, para un chamaquito de 25 años directar todos esos actores y Burt Reynolds. Porque Burt Reynolds era el icon. Y eso fue como un medio comeback de Burt Reynolds. Sí. A él no le gustó el guillón. No. Yeah. Y el voto de la gente de él, el manager de él, estaban cabronados con ellos porque él hizo esa película. Pero mira. Salió bien. Salió bien porque he ganado para el Academy Award. Wow. Fíjate eso. Mi película favorita, puertorriqueña, y es el enlace ese que dije al principio del podcast, que es Carlitos Ruiz, el director de Mal de Amores. Chacho. Puerto Rico no ha tenido un gran respetando a todo el mundo que le mete cabrón y que han tratado en el camino, pero no hay tantas películas memorables a través de las décadas. Mal de Amores es uno de esos pocos gems. Súper peliculón memorablísimo. Yo te voy a decir algo para mí, Mal de Amores, para mí en mi carrera fue una fue una de mis películas más favoritas en que metí mano. ¿Por qué? Porque, bueno, el guillón fue tremendísimo, pero enseñó tanto y tanto de nuestra costumbre. Our dysfunctionality. Te entiendo. Súper disfuncionales. ¿Sabes? ¿Sabes? Al fin de la película, cuando llego al aeropuerto con la prima, con la televisión, que son bien borigua, yo he visto eso, hombre. Sí, 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 los tres los tres viejitos que que habían dos viejitos 40 años viviendo juntos que no se casaron y llega el esposo para vivir con ella porque nunca se divorciaron y se wow y después el caso de del tipo que se enamoró con con la que manejaba la guagua ¿sabes? Pero era Gonzaga. ese era Luis Gonzaga mi amigo. Sí, Luis, ¿sabes? Pero esas películas enseñó al mundo nuestra costumbre y fue tan buen hecha. Sí, pero yo creo que tu participación también ¿verdad? Legitimó un poco la pieza es como que espérate este cabrón y esta pachanga yo tengo que ir a ver esta mierda. Tú a veces te sientes que tienes esa responsabilidad ¿cómo tú te sientes en un set? Gozas? Are you having fun? A mí yo gozo cuando están pegados trabajando pero si yo tengo que esperar diariamente me vuelvo loco porque tú sabes yo estoy ahí vamos tira tira hola let's go boom ¿sabes? porque porque soy veterano ahora yo sé manejar todo tú sabes yo le doy yo le doy la oportunidad que hagan lo que tienen que ser pero cuando yo veo que oye tú no se estás moviendo no tienes un ritmo yo trabajo con un ritmo y si me rompe el ritmo después yo estoy oh come on guys let's go pero me encanta trabajar me encanta trabajar con actores jóvenes para enseñarles porque mira hay un hay una un saying que se dice you meet the same people on the way up that you meet on the way down ¿cómo se dice eso en español? conozco a la misma gente yendo para arriba que para abajo si soy un huele bicho con ellos de camino para arriba me voy a encontrar con ellos para abajo exacto tú sabes uno tiene que ser humilde ¿sabes? mi parte de mi filosofía yo quiero que tú me invites a la próxima fiesta ok porque si si quedamos en eso vamos a trabajar otra vez claro y otra vez y otra vez y aunque y aunque maybe no trabajamos otra vez pero de vez en cuando te tiro una llamada tú me tiras una llamada tú me preguntas mi opinión sobre algo yo a ti pero eso son las relaciones y mucha gente no sabe hacer eso claro también hay una hay una dinámica de caer bien y llegar responsable y no ser una carga para tus compañeros porque mira sinceramente papá lo que pasa es que yo he visto muchos actores que se están levantando y después caen alguien hace un huele de bicho contigo en el set sin decir nombre ah si quien digo ajá yo mire mire yo soy yo soy una de las personas que si alguien no me cae bien y ellos están difícil yo le digo mira yo solamente quiero hacer lo que tengo que hacer y me voy si tú no quieres hacer lo que tienes que hacer llámame yo estaba allí esperando tú quieres pelear con los productores los directores mete mano pero yo no lo soporto yo estoy ahí como artista tú sabes porque hay hay gente que que tiran un tancho a mi cosa así no vale la pena hombre ahora si pasa algo y tú lo quieres resolver pero resólvelo y tú eres un actor o sea yo nunca estaba en un set de Hollywood pero por ejemplo si tú y yo estamos papi yo te voy a meter a ti en Hollywood voy a todas aguántate lo que tú quieras pero si tenemos una escena y los dos tenemos líneas ajá ¿cuál es el protocolo? yo puedo ir a tu trailer mira Luis vamos a tirar líneas o nos encontramos en el set o hubo ensayo ayer vamos a decir ¿cuál es el protocolo? el protocol muchas veces si tú me tocas la puerta y dices papi podemos correr esto yo corro contigo porque yo quiero soportarte ajá pero si no me tocan la puerta y yo llego ahí yo me you know yo no llego con un plan yo sé la línea comprendo la situación y ahí yo me tiro porque chequeate te voy a hablar de ya que yo voy a salir en una película ya que tú vas a salir le voy a te voy a contar mi estilo ok dale mi estilo es aprenderme mis líneas y en mi mente estoy pensando como no es mi línea no es mi línea mi línea no es mi línea mi línea yo no estoy en realidad reacting ok lo más importante es no pensar no pues es como ahora mismo tú y yo ajá estamos teniendo una conversación esto puede ser una cena una película ajá y como está saliendo lo más natural súper cabrón ok es así yo le digo a actores jóvenes no actúes vívelo tú sabes llorar sí yo lloraba tú sabes lo que es pasar una trauma tú lo sentís eso es lo que tú usas tú no tienes que ok una trauma no 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 así no es hombre tú sabes tú sabes estar bien enchulado sí ok pero vívelo vívelo ok luis vamos a suponer que tú tienes una escena en donde tú abres una puerta y tú subiste la escalera y tú tienes que antes de que digan action tú haces push-ups o tú dices voy a actuar que estoy cansado o sea tú tratas de agitarte ok action o tú estás así que te he sido nothing's going on y actúas como cansado muchos años atrás me tirabas esa mierda ok tú sabes para sudar y no muchos años atrás ahora ese yo tengo que correr solamente de aquí 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 y ya estoy asfixiado ok y ahí me tiro ¿sabes? ok y después tengo que ver que estoy sudando dame esa botella de avian ya estoy super sudado y por ahí ya ya ok lo más importante es la línea ya ay Dios mío ay tampoco me da un ataque de corazón subiendo esa trapo escalera coño mis cuentos de escalera fueron tres pero coño fueron largas ok pero lo que pasa es que yo a veces pienso maybe me meto demasiado en mi cabeza y pienso que es demasiado una ciencia quizás uno tiene que simplificarlo más aprenderse la línea y decir yo vengo de la escalera no papi eso no es así eso es you know yo te voy a tener que poner en una película ok y yo te voy a decir tú vas a hacer una película conmigo ok y vamos yo voy a trabajar con los escritores ok y dice mira yo quiero que él corra que sude escalera que llore que llore que le dé un calambre bien cabrón yo quiero que se mete una cuchara de pique de pimienta que le hizo la abuela que emborrachara actúe el borracho ponme actúe el borracho o endrogado no tampoco eso es muy fácil ok es fácil es fácil papi quien no se jumao en su vida aquí en esta isla ok hello sabes yo pensaría que actuar de borracho es difícil no hombre ok tú sabes quien no se jumao si 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 quien no se ha metido cuatro o cinco cantazos ahí si sabes quien no se ha tomado ahí cuatro o cinco pitorros ya y se caga en la madre de todo el mundo y se quiere pedear todo el mundo tú eras tú eras problemático de chamaquito eras peleón y eso bueno fíjate mami me mandaba a mí a Puerto Rico todos los veranos a calle y nosotros vivimos ahí en el caserío viejo y coño en las primeras semanas eso era pelea todo el día porque los chamaquitos del caserío quería ver quien este tipo y no yo estoy hablando diez once doce años como tres años y eso era pelea porque querían ver si este vino de Nueva York vamos a ver si se va a pelear me tiraban yo le tiraba para atrás mami mira a mí me votaron a mí me vota esto es verdad a mí me votaron de la escuela católica en en kindergarten ¿qué es eso? kinder yo repetí kinder by the way me votaron papi me votaron ¿por qué? ¿a quién vota quién vota a un niño en kinder? exacto tienes que hacer un back trip chacho esto fue crítico lo que pasó lo que pasó es que yo estaba jugando con el pelo de una chamaquita viene la monja con el tatiquieto palillo que tenía ahí y ¡fuah! y chacho yo estaba no quería llorar ¿sabes? pero cuando ella cogió eso y me dio yo se lo cogí y ¡fuah! le di para atrás y de ahí me mandaron a la oficina de la monja principal y le diste a la monja principal también no, no ella me dijo tú vas para tú vas para el horno y esperaron que llegara mami y la la monja principal dijo ni lo traiga para atrás pues cuando yo estoy caminando con mami a casa me iba a meter tremenda pela pero mira lo que pasó oye ¿qué tú haces dándole a una monja? mami tú sabes que cuando tú me llevas al parque y los muchachos me están dando a mí y yo vengo a ti pregado tú me metes un cocotazo porque tú me dices no te dejes de dar bueno mami ella me dio apliqué la misma y bueno yo le di como tú me dijiste no me iba que dar ¿sabes? ¿sabes? y me miró ese coño tienes razón en el que sea llegué a casa y me metí un fuetazo y de ahí empecé mi carrera en escuela pública y eso fue lo mejor que me ha pasado en mi vida ¿tú piensas que es un milagro que que tú tantos años después sigas haciendo películas? quiero seguir pero también quiero producir quiero ser comedia quiero ser stand up quiero pasar más tiempo con mis hijos tú sabes uno llega uno llega al momento que yo puedo decir lo que yo quiero hacer y lo que no quiero claro ¿sabes? puedes coger o puedes hacer nada chacho cuando tú hiciste correr no yo no voy a coger pero puedo ser lo que quiera pero lo que yo prefiero ser y puedo ser la segunda parte de Mar de Amores chacho ok prepárate que Mar de Amores 2 por ahí vamos te vamos a llamar you know a mi hijo de mí está produciendo películas tú sabes él y yo somos una pareja de diferentes creo que lo escuché en el podcast de Justin Long porque tú trabajaste con Justin Long en algo en waiting I'm fucking waiting en waiting en waiting y este también en esa película hay un momento que tú le haces a alguien así como que hay alguien y tú como que what are you psycho ah ah y hace un gesto que para mí está puertorriqueño hace así ah 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 no estoy tripeando como que tiene algo bien yo lo hago para joder estoy tripeando cabrón bueno tú y yo vamos a ir vamos para la factoría a joder todo el mundo así ¿qué? ¿qué pasó? tírate ¿qué? eso me lo enseñó mami ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál ha sido tu papel más difícil? chacho cuando estaba firmando el Count yo fui a Europa a Ireland y estoy trabajando con actores que el inglés de ellos es el inglés original original y aquí viene el Luisito del barrio allá el primer día que yo tenía que firmar mi primer cena acción y yo yes we would like to show you this car 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 bien ¿qué tú haces hombre? bueno yo tengo que hablar con esta gente ¿no? y el director me dice tú eres el único actor que no tiene que hablar así ok pierden ok wow después de eso no se me hizo difícil pero ese primer día fue complicado chacho me lo dice pero este también trabajé con un director que se llama Steven Conrad y firmé un show que se llama Perpetual Grace ok y la escena papá eran de 6 a 15 páginas una escena una escena y cuando él dice acción y tú llegas a la página 9 de la escena y fallas una palabra tiene que ir a empezar de nuevo porque muchas veces uno hace una escena y dice ok puedo cortar aquí lo arreglamos y él escribía en esta parte de la cabeza tú sabes porque muchas veces pensamos con esta parte ok tú sabes eso no ok te hemos mandado un libro sobre eso para que lo estudies es verdad el lado derecho versus el lado izquierdo ya 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 entonces perdón él escribía con esta parte entonces como tú tienes que tú tienes que enseñar your brain how to think like that y escribía como si era Shakespeare moderno y eso fue un challenge para mí y me encantó y fíjate también estaba trabajando con Sir Ben Kingsley el que hizo el papel de Gandhi sí sí chacho y ese es un actor wow wow you know pero pegué ahí sí porque estaba haciendo teatro si tú te tienes que aprender 16 páginas para hacerlo de una en una set de cine tú estás haciendo teatro no es verdad pero pero tú sabes como un actor que tú estás trabajando con cámaras y todo y está ok fallé aquí puedo seguir podemos ir dos líneas atrás y seguir ok vamos eso es no no tú estás en la página 9 ahora tienes empezar de la página y Ben Kingsley falló de Ben cuando pero no tanto como yo ok pero pero no lo podía llamar Ben Kingsley Sir Sir Ben Kingsley pero para mí fue uno tú sabes yo era en esos momentos trabajando con un actor así un estudiante tú también actuaste tienes una escena en Anger Management ya que estás hablando de Sir Ben Kingsley con fucking Jack Nicholson sí sí escena súper memorable pero me imaginaría yo también que es como ok hay que actuar aquí al frente de fucking Jack Nicholson tremendo bro tremenda persona tremendo tú sabes yo te digo super funny by the way esa escena porque tú tú haces el papel para que la gente que no ha visto esa perra hay una hay una reunión tú estás como en un como un AA pero de personas con problemas de Anger Management de coraje de coraje y tú eres un demente yeah y este Adam Sandler que fue un amigo mío you know me dijo sobre cuando él fue a reunirse con Jack para hablar con Jack porque Jack no tiene que trabajar entonces Jack dijo ok vamos yo fui el primero que Adam Jamón said we got Jack pero tú sabes man Jack he's an institution pero buena gente es easy going oh yeah yeah seguro que sí óyeme la cosa es que tú sabes you know no hasta que tú trabajes con una persona así que tú ves que humilde son sino porque uno puede leer algo una revista un periódico pero cuando tú trabajas con esa persona cada día por dos tres meses tú ves que chéveres son este leí un rato cabrón aquí perdón ok dale este leí que tu actor favorito es Marlon Brando sí ¿por qué? ¿qué es lo que hace? déjanos saber a nosotros los morones que no conocemos todas sus películas porque es que Marlon Brando es tan importante y el favorito de tantos actores para todos los morones esto es ¿cómo dices effortless? sin tratar ok la actuación de Marlon Brando cuando tú lo veras cuando tú lo observas está tirando la línea la actuación sin tratar y cuando tú puedes ser eso como un actor muchachos nadie te puede tocar yo estudié la película que se titulaba titulaba Underwaterfront que se firmó en 1960 y yo he estudiado esa película que si yo llego a casa y esa película está tocando la una de la mañana yo me siento porque cuando tú veas un actor y lo haces tan bien tan bien sin tratar wow es un regalo es un talento este ya estamos terminando una otra cosa volviendo a Carlitos Sway ese personaje tuyo Pachanga al final algo pasa que defrauda a todo el mundo cuando tú estás interpretando ese papel de Pachanga tú estás siendo extra cool para que enamorara la audiencia para que después digan fuck este cabrón o cada escena es individual como que en tu mente tú como actor Luis tú sabes que al final tú vas a ser un virao lo que pasa en ese caso cuando me tocó la parte cuando me llamaron y me dijeron que tú vas a ser Pachanga como te dije al principio mi referencia en mi vida yo iba a un lugar de villar en el barrio que a las 4 o 5 de la mañana están todos Pachanga allí atrás metiéndose cantazos este jugando villán tú observa esos tipos y esos tipos no le puedes dar mucho confianza porque ellos vienen te dan un abrazo papi ¿quieres una cervecita? ¿quieres un cantacito? ¿sabes? pero cuando pasa algo ellos son los primeros que te van a joder todo eso para mí era porque Pachanga quería ayudar Carlitos y todo eso pero mira mira lo que le pasó él se va a meter en el tren llega a Benny Blanco ¿quién llamó a Benny Blanco? Benny Blanco from the Bronx ¿sabes? so yo siempre tenía eso pero eso fue sinceramente porque yo tenía amigos que yo creía que eran para que no eran para que si ellos podían sacar una oportunidad por ti hacer algo eran porque they were gonna stab you in the back sí pero yo pensaría que esto quizás soy yo pero que uno como actor dice coño yo no quiero que mi que mi personaje sea el malo no pa eso hace tu personaje mejor hace que tú te gozaste más el personaje porque al final ese personaje tuvo ese arco o te da igual de veras es más fun quizás I didn't want it to go down like that no exacto you know de veras yo quería Calito que se montaba se montaba en ese tren vete papi para seguir hacer la segunda película es verdad porque tú sabiste vete papi vete y ven y blanco sigue jodiendo ok you know pero no pasó así ya great movie pero pero eso es la realidad del barrio eso es lo que pasa esos son los personajes sabes you know you can't make that up eso es realidad louis esto ha sido un podcast de siete para cojones dime pero papi te voy a tener en una película prepárate Calito ok mira aunque sea así un bystander como tu papá no 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 línea línea papi línea sidekick ok tú vas a trabajar por lo menos dos semanas que es lo que tú hiciste en 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 crocodile dundee tú tuviste líneas en crocodile dundee en el segundo ok so va a ser más de lo que tú hiciste en crocodile dundee como yo yo voy a tener más líneas de las que tú tuviste en crocodile dundee 2 veremos ok ok porque eso es action papi mira estamos take cuántos takes 154 154 ah no mira papi lo único que tienes que decirle ok ok tú sigues diciendo ok no papi es como como pierde la palabra pierde la pierde la ok ay dios papi no podemos estar ahí todo el día por dos palabras ok 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 pero mira mira muchas gracias quiero que tú sepas que soy I am my coño gracias igual my ajá este sigue para adelante también papá en tu carrera hacemos la guay puñeta ahí lo tienen esto quedó grabado señoras y señores louis from the hood en todas las redes sociales está ahora mismo el miércoles pasado en inglés wednesday salió la serie wednesday que es como un spin off de adams family en donde protagoniza ella se llama jena cual es el apellido ortega jena ortega hace el papel de wednesday de wednesday adams la hija de gómez adams y está cabrona y sale christina ritchie sale christina ritchie yo dije quien es esta anda por caras es christina ritchie en la wednesday de las películas anteriores los quiero caché en eso en netflix louis from the hood muchas gracias te quiero te admiro y un honor tenerte aquí suave gorillo dame déjame retratar y y y y y y y y